¿Qué es la morocha? Los derechos de Karina están muy bien protegidos. Ahora hay que encontrar el dinero que ella en confianza le depositó a esta persona que hoy por hoy no dio señales de querer devolverlo, comenzó manifestando la letrada. Fue allí, cuando una de las panelistas, Deborah D'Amato, decidió dar más detalles al respecto, sobre una estafa que la artista nunca esperó tener que sufrir. Ella tuvo una persona muy allegada, lo consideraba casi familia. La realidad es que confió porque no tenía lugar para dejar el dinero, no tenía el acceso a una caja de seguridad, y esta persona de su máxima confianza decidió decirle que le prestaba la suya. Ella acotó inmediatamente la periodista, ante la atenta mirada de Karina Masopo y de cada uno de los integrantes del sitio. Dejó joyas, dinero, un número que supera los seis ceros. La realidad es que está en la lucha, porque esta persona le dijo que hizo un mal negocio. No fue algo consultado con ella. Utilizó por su cuenta el dinero. Pero Karina fue una chica muy precavida y decidió hacer todo ante un abogado público. Eso la ampara para poder comprobar lo que pasó y recuperar este dinero, señaló. Eso existe. Es un documento ante un escribano público que le da la tranquilidad jurídica. Yo tomé contacto con esta situación el año pasado cuando Karina se desesperó porque veía que no tenía ninguna respuesta lógica. Él le decía que la hizo que hizo un mal negocio. La joya no es sustituible. Hay fotos y certificación. Esa joya debe aparecer tal cual. Sin tensión a Rosenfeld. Sin ratificos.